Hola a todos y todas, mi nombre es David Nieves, hago parte del equipo de ContraMétodo. En esta oportunidad pasamos para inaugurarme una nueva sección de recomendaciones, naturalmente. Puedo iniciar yo, entonces les recomiendo un libro muy muy interesante que se llama La Casa de Vecindad de José Antonio Sorrulliz Arasu. El libro nos presenta la historia de un tipógrafo de la Bogotá de los años 20, que debido a la creyente ilustralización y modernización de la ciudad, se queda sin trabajo y tiene que irse a vivir al sector de los mártires. Aquí va a compartir un montón de experiencias con otras personas que se encuentran en la misma condición que él, entonces vamos a tener un contraste muy muy interesante entre lo que es la prosperidad y la modernización de la ciudad, junto con estos sectores marginados que realmente estaban como muy muy estancados. Entonces si el desagrado adentrase en la historia de esta ciudad en esta época, se los recomiendo y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!